La jornada de hoy martes ha comenzado con subidas en todas las bolsas europeas, nada despreciables de en torno al 0,8%. Nuestro IBEX 35 ha abierto algo más débil, pero ha ido tomando fuerza gracias a la reacción de Banco Santander a sus resultados. La entidad se ha tomado sus resultados bien y sube en bolsa como el resto de la mayoría de los valores del IBEX 35. En cuanto a Santander ha ganado hasta marzo 1.303 millones de euros, un 8% más y en línea en beneficio neto con lo estimado por el consenso de Reuters. También han publicado resultados otras compañías del IBEX como Enagás con una mejora del beneficio del 5% y del mercado continuo como Celtia y Robi. En el caso de Celtia ha publicado también una mejora del beneficio del 6,8%. Y desde el punto de vista macroeconómico, por supuesto, hoy no nos olvidamos de que comienza la reunión de dos días de la Reserva Federal cuyas conclusiones se conocerán mañana y aquí en España tenemos que hablar de los datos de paro de la EPA, de la encuesta de población activa, que han mostrado una subida de dos décimas hasta el 25,93%. El consenso esperaba un 25,85%. No obstante, el INE señala que la cifra total de desempleados se ha reducido en 344.900 personas en un año, su mayor descenso anual del paro desde el tercer trimestre de 2005. En cuanto a nuestro IBEX 35 ya les decimos subidas moderadas y dice el experto de TraderWatch César Nuez que empieza a dar síntomas de que quiere seguir subiendo.